Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farrin Santos Con. Ahora sí te escuchamos muchos temas importantes, Ernesto. Muy bien, bueno, empezamos con la inflación a productor en Estados Unidos, que conocimos ayer. El dato fue relativamente bueno. Por cierto, el miércoles pasado hablamos de la inflación al consumidor. Y habíamos conocido el dato de inflación en general, que fue bajar del 6 al 5% anual. Pero no habíamos visto el dato subyacente. Y resulta que el subyacente subió del 5.5 al 5.6. Sí, está igual que México, ¿no? La inflación subyacente no cede. Arriba de la inflación general y además subiendo. Y entonces, en lugar de ser un buen dato, como originalmente habíamos visto, resultó ser un pésimo dato. Bueno, en el caso de la inflación al consumidor, perdón, al productor, que conocimos ayer, nos costó estar un poquito mejor. El dato general baja a 2.7. O sea, ya está bajo el 3%. Uy, ya casi en rango. Ya casi llegando a la inflación meta de 2%. Pero la inflación subyacente está en 3.4%. La diferencia es que en términos mensuales, el mercado esperaba que la subyacente fuera cero y en realidad aumentó 0.2. Ya está ligeramente arriba de lo que eran las expectativas. Y 3.4%, otra vez, es la subyacente arriba de la inflación general, que es 2.7. De todos modos, el dato es bueno, es positivo, porque la inflación al productor está abajo de la inflación al consumidor. En el pasado, hace algunos meses estábamos al revés. La inflación al productor estaba mucho más alta que la inflación al consumidor y entonces podías intuir que la inflación al consumidor iba a seguir subiendo. Ahora está al revés. Bueno, eso es en cuanto a la inflación al productor. Desde luego hubo optimismo en los mercados y hubo ya quien salió a decir ya la FED va a hacer una pausa, ya no va a incrementar en mayo la tasa de interés. Cosa que dos días antes, con los datos de la inflación al consumidor y la subyacente al consumidor subiendo, pues más bien había quien estaba pensando que en lugar de un cuarto de punto en mayo se iba a tener que subir medio punto. Radical cambio de expectativas de un día a otro en lo que hemos estado viendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Bien. En cuanto a México, salieron las minutas de Banco de México, se ve una decisión unánime de aumentar la tasa en un cuarto de punto, pero en el comunicado al final la subgobernadora Irene Espinosa hace un reclamo y señala que el comunicado que estaban aprobando a ella le parece que está deficiente porque no está señalando que lo que se debe esperar por parte de la Junta de Gobierno son dos años de tasas de restricción monetaria, o sea, de tasas altas, que es exactamente el mismo discurso que trata también de dar a conocer la Reserva Federal. El señor Jerome Powell se ha cansado de decir en otras palabras que no piensan bajar la tasa de interés, no piensan bajar la guardia, como sucedió en los setentas, que fue un error, hasta que el trabajo, es decir, bajar tasas de interés, no lo piensan hacer, hasta que el trabajo esté completamente terminado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cuando la inflación esté ya dentro del rango del 2%, y como la propia Reserva Federal lo ve para más lejos, pues entonces prácticamente lo que está diciendo la Reserva Federal es que va a mantener su tasa de interés alta a donde llegue la tasa terminal por mucho tiempo. Y eso los mercados no lo ven, ni en México ni en Estados Unidos. Los mercados ya traen descontado, incluso que desde el segundo semestre vamos a empezar a ver reducciones en las tasas de interés. Eso creen. Las curvas de rendimientos de bonos gubernamentales, tanto de México como de los bonos del Tesoro americano, están muy invertidas, descontando esa posibilidad como si ya fuera un hecho. Sin embargo, a su vez, es esa curva de rendimiento invertida que se va acentuando, sobre todo en los bonos del Tesoro, más bien está pronosticando una recesión que la propia Reserva Federal en sus minutas lo ve para finales de este año. La FEF, finales de este año, anticipa la inflación porque sabes que el México... La recesión, anticipa la recesión. México no, la autoridad en México no contempla recesión, ni en este año y por lo visto también está muy alegre y muy confiada que en el próximo... Tanto el Secretario de Hacienda como Banco de México lo ven como uno de los riesgos, o sea, sí le dan oportunidad de existir al escenario, ¿no? Pero no lo reflejan. En el discurso no lo contemplan así, como la Reserva Federal sí fue más explícita, ¿no? Pues sí, este, bueno, no sé. Y es que combinado todo este incremento de tasas con las reducciones de las cuotas de producción de petróleo por 3.6 millones, millones, perdón, millones de barridos diarios por parte de la OPEF más Rusia y con la restricción de crédito que se está viendo en el mundo por los problemas con los bancos, pues sí es un escenario que te lleva fatalmente a una recesión. Aunque déjame decirte que antier estuve en una reunión, un comité de inversiones, donde se tuvo la oportunidad de tener a una de las firmas manejadoras de dinero más importantes del mundo, una firma americana. ¿Lacro? Pero el estratega en jefe decía que su escenario base es que no va a haber recesión, que va a haber un aterrizaje suave en la economía americana. Entonces, sí hay posturas encontradas entre quienes piensan en recesión fuerte, otros que piensan en recesión ligera y hay otros que piensan que no va a haber recesión sino aterrizaje suave. ¿Tú cómo la ves? Me inclino más hacia recesión ligera comparando contra la recesión, la gran recesión que tuvimos en el 2009. O sea, va a ser menor, de menor intensidad, pero sí apuntamos en nuestro escenario. Más corte y menor profundidad. Menor profundidad. Pero sí, sí la vemos. Sí la vemos bien. Por todas estas circunstancias. Y el pronóstico que da la propia curva de rendimiento. No quiero desaprovechar el hecho que tenemos aquí. Va a desaparecer el gobierno, le va a dar mate a financiera rural. En lo personal, lo he expresado, es inconcebible que un gobierno que se dice y se consiente que se le clasifique como de izquierda haya prescindido de la labor promotora de la economía de la banca de desarrollo. Y esto confirma que no lo entiende y lo que no entiende para él vale la pena hacerlo a un lado. Financiera rural. Campo mexicano, ¿eh? O sea, no cualquier cosa. Este no es nacional financiera, es financiera rural. Y bueno, habrá que escuchar la opinión de las organizaciones campesinas, pero también se ejecuta el Instituto Mexicano de la Juventud, o Instituto de la Juventud Mexicana, ya no sé cómo se llama, tantas veces se han cambiado de nombre. En Juve. Yo trabajé ahí cuando estaba en la preparatoria. Y también se va a despachar Notimex, que también se me hace un error estratégico no tener una agencia de informativa que al menos difunda lo que está haciendo el gobierno y la visión de las cosas del gobierno ante la realidad nacional e internacional. En lo personal, me parece que el gobierno ya se está dando cuenta que no le dan los números y entonces empieza a desecharse organismos con la idea de ahorrar dinero y tener más que repartir en sus programas sociales muy ligados a resultados electorales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente es una tristeza que el gobierno piense en destruir. Ya, Caput, nos olvidamos de la financiera del campo, la banca de desarrollo del campo. Mira, yo empecé como analista de crédito en los setentas y en un banco que era Banca Cerfín, lo que ahora es Santander. Los dueños eran Grupo Visa Motorrey, lo que ahora es FEMSA. Bueno, en ese banco pasaba lo mismo que en otros bancos. Dentro del área de análisis de crédito había un área de análisis del campo y pegado a eso había un área de redescuento. Es decir, para aprovechar los recursos que había de la banca de desarrollo. Y realmente era una labor, digamos, muy benéfica para los productores del campo. Aquí estamos hablando de que los afectados son los productores pequeños, sobre todo. En los sexenios de Calderón y de Peña Nieto hubo varios programas donde había recursos a fondo perdido, donde los productores podían realmente hacerse de una pequeña infraestructura para poder incrementar su producción y exportar. Y dio resultados. La peor parte de la historia, digamos, de la cartera de la ciencia se dio en este sexenio, en esta financiera. Hubo antes otros organismos que tuvieron que liquidarse, pero se creaban nuevos para sustituir a los que tenías que enterrar. Porque también hubo malos manejos. En el pasado, historias de terror, ¿no? Pero, pues, siempre se trataba de contar con ese vehículo. ¿Y por qué es importante? Porque un banco lo que permite es que con poco capital te apalanques y entonces maximices la derrama de crédito. Entonces, renuncias a eso, lo cierras, dices, voy a dar los apoyos directos. Pues eres güey. No, o sea, no entiendes la ventaja de tener una banca especializada hacia ese sector, ¿no? Este, y bueno, y el último tema es si hay una crisis financiera en Pemex importante y ayer en el seno de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, el subsecretario Gabriel Llorio, después de que días antes, dos días antes, habíamos escuchado al secretario de Hacienda diciendo no veo viable sustituir la deuda de Pemex por deuda pública, no es viable, lo cual contradecía lo que en una mañanera de hace algunos meses pues había dicho vamos a hacer lo que se tenga que hacer y lo confirmó el presidente para apoyar a Pemex porque tiene unos vencimientos de deuda financiera de alrededor de 25 mil millones de dólares y tiene adicionalmente cuentas por pagar a proveedores por 15 mil millones de dólares, es decir, una yarda avanzada y 40 por avanzar, ¿no? Y este, y agrégale que ahora compras 13 plantas viejas de Iberdrola y necesitas 6 yardas más por avanzar, ¿no? 6 mil millones de dólares. Pues no hay dinero que alcance y pues es un caos. Entonces, ayer se anuncia por parte del subsecretario de Hacienda que le van a eximir del impuesto de utilidad compartida Pemex para tratar de que pueda resolver su deuda financiera. Qué bueno que hay esa señal, ¿no? Pero me parece que los números todavía no dan. No les van a dar. Para todo lo que se requiere. Así es. Ernesto, muchas gracias. Ya viste al presidente Coparmex. Sí, a ver, Miriam, rápido. Perdón, tengo aquí dos preguntas para Ernesto. Saludos, Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto. Bien, muchas gracias. Saludos de tus flans y dos preguntas de parte del auditorio. Por aquí en Facebook te pregunta, ahí ya se me... Rápido. Gonzalo Zoe Vázquez dice, ¿cómo se mide la confianza del consumidor? Se hace a través... Tiene que ser más breve porque ya tengo al presidente de la Coparmex en... Se hace a través de una encuesta. No, 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 no lo convoqué para ver el programa sino para participar en el... Alberto Vargas dice, ¿cuál es la inflación subyacente? Ok, en una muestra de precios de bienes y servicios si le quitas la parte los elementos que son volátiles como precios de energía precios de gasolina precios de los alimentos perecederos lo excluyes lo que te queda es una muestra que es la subyacente y eso es bien importante porque si está subiendo más que la general quiere decir que lo que está haciendo baja la inflación son los precios volátiles que son unos cuantos precios y entonces el grueso de la inflación no está bajando. Muchas gracias Ernesto. Te doy todo. Muchas gracias. Me voy a ligar rápidamente para aprovechar la presencia.